Este proyecto de ley que radicamos con el gobierno del presidente Duca a través del Ministerio de Educación, del ICTEX y nosotros como coautores va a permitir corregir las fallas estructurales de la institución, humanizarla pensando en el estudiante como su centro y mejorando las condiciones de los usuarios mediante nuevos alivios, incentivos y estímulos en beneficio de todos. Esta iniciativa recoge además el sentir de los estudiantes, de los padres de familia, de las plataformas que a lo largo de estos dos años han ayudado a construir esta propuesta desde más de 18 mesas y desde la subcomisión que lideramos en el Congreso de la República. Sabemos que el tránsito de este proyecto en el Congreso va a permitir que lo fortalezcamos, que lo nutramos, que lo complementemos principalmente en todo lo que tiene que ver con esos alivios que se otorgarán a los usuarios en términos de tasas de interés, plazos, formas de pago y también en los estímulos a las empresas que contraten jóvenes que han estudiado con la ayuda del ICTEX. Queremos que el servicio del instituto sea mucho más ágil, más cercano, más humano. Le apostamos a que el ICTEX retome su carácter social y haga del estudiante y de su trayectoria en la educación superior el centro de la entidad. Gracias por ver el video.